creo que esto ya lo he visto ay máximo si yo te cojo oye respetame otro suspiro me la quito mira mira lo trae lo que a ver tú viste lo que sí de brasa bts a esa hora yo hago lo que diga y así claro a mi tú no has visto él esto ya yo lo he visto antes y que viene ahora no sé dime tú decárgame y con cuba que tienen una oferta ahora pero eso no lo que dice la película no frito el cuerpo de máximo así